significados figurativos, significados ocultos en la Mecubal Kabbalah Kadoche, en la Torah Tanakh. Para poder entrar a Pardez, a la huerta, mediante Shok, el secreto. Y este verso de Misley 1, 6, tiene seis palabras. Por ende, tiene un notarigón singular de seis letras, o nota corta o acróstico sagrado de seis letras, que son Lamed, Men, Bav, Dalet, Jet y Bav. Y tiene un cántico divino que dice así. Y ahora les muestro Misley 1, 6, en la lengua sagrada hebrea, y el notarigón singular con su cántico. Bueno, Baruch Hashem, Hashem Baruch, Misley 1, 6. Misley 1, 6. ¡Aleluya! Bien. Ahora les voy a mostrar la transliteración y la traducción. Tenemos mucho material, mucho material, mucho contenido para hoy, en la clase. ¿Qué pasa? Baruch Hashem Hashem Baruch. ¡Aleluya! Esta es Misley 1, 6. Bien. Y ahora les voy a ofrecer la gematría sagrada de este notarigón singular de seis letras, que sale de Misley 1, 6. Tenemos la letra Lamed, que es igual a 30, la letra Men, igual a 40, la letra Bab, igual a 6, la letra Dalet, igual a 4, y la letra Yet, igual a 8, y la letra Bab, igual a 6. Y tenemos este cántico sagrado, Lama Badajava, y al sumar el alma de cada una de las vasijas letras, obtenemos el nombre o el número 94, y seguimos reduciendo, en gematría catar, 94, es igual a 13, como los 13 atributos de la misericordia de Hashem Kadosh Baruch Hu, y 1 más 3, es igual a 4, como la sefira Geset, la sefira de la compasión, de la bondad, de la caridad, de la misericordia, que se encuentra en el árbol de la vida, en el pilar de la derecha, el pilar de la piedad, de la bondad, de la misericordia, Baruch Hashem Hashem Baruch. Si, lo pueden apreciar, Baruch Hashem Hashem Baruch. Bien. Y ahora, les voy a compartir un Kamehah Segurat, o escudo, o sello de protección sagrada, con el contenido que les ha hablado. ¿Sí? Geset, que es la misericordia. Baruch Hashem Hashem Baruch. Pero antes, les voy a hacer una pequeña explicación. ¿Sí? En Shemot 34.6, es donde se encuentran, explicados, los 13 atributos de la misericordia de Hashem Kadosh Baruch Hu, que dice así, Adonai, Adonai, Errahum, Behanun, Erech, Apayin, Berah, Geset, Beemet. Y la traducción, Achem, Achem, sagrado, benévolo, que es compasivo y clemente, tardo para la ira y abundante en misericordia y verdad. Adonai, Adonai,